Muchos se han oído hablar sobre los disparos fortuitos o las balas fortuitas y bueno, pues ser víctima de una de ellas definitivamente le cambia la vida a cualquiera. Hoy conoceremos la vida de Don Víctor, una persona que a pesar de lo que le sucedió es ahora un ejemplo de vida. Veamos. Un disparo fortuito no le arrebató los sueños a Víctor, un instructor de Zumba quien ama su profesión y la disfruta como nunca. Les quiero compartir que la Zumba para mí es una manera de vivir, transformó mi vida, la he hecho una vida de positivismo, ha cambiado mi vida, he podido transformar personas, la gente se pregunta cómo alguien con discapacidad, en este caso física, en silla ruedas, puede dar Zumba. A mí me gusta dejarlo todo cuando bailo con mis alumnas, o sea, yo mi trabajo lo amo porque me gusta bailar y me pagan por hacerlo, o sea. Como Víctor lo dice, disfruta bailar Zumba. La Zumba asegura que anhela enviar un mensaje positivo a quienes le rodean. Es uno de los pocos instructores con discapacidad. Víctor fue víctima de un disparo fortuito mientras jugaba fútbol en la zona 3 capitalina. Yo intenté correr y cuando yo sentí que caía al suelo, para mí ahora quizás es un poco fácil decirlo, pero en su momento fue duro porque yo me quise sentar y luego caminar, pero cuando yo intenté pararme yo ya no pude, en frente de mis padres yo no lo quise asimilar, yo me hice el fuerte, no lloré, pero para mi papá fue bien duro, para mi familia, y la verdad en la noche lloré, no les voy a mentir, sí lloré porque ya no volver a caminar, ya no volver a correr, volver a trotar, volver a sentir lo que es caminar. A raíz de este incidente los amigos de Víctor lo instaron a practicar distintas disciplinas. Este es el espacio que Víctor utiliza para contagiar a sus alumnas de buena actitud y de energía, y así enviar un mensaje positivo a las personas. Para mí él es una inspiración cada día porque cuando no tengo ganas de venir a bailar, pienso en la situación que él está viviendo y él me motiva para seguir adelante. Nos inspira, nos da ánimos para seguir adelante, ¿verdad? A pesar de los problemas que traigamos a veces, pues él nos da energía para poder realizar nuestra clase y nuestra actividad física, ¿verdad? El cambio de caminar al no hacerlo fue para algo bueno, para una mejora para nuestro país. La vida de las personas cambia radicalmente al ser víctimas de un disparo fortuito. Muchos logran superarlo, pero para otros es más duro. Le recomendamos que no dispare al aire y menos en estas fechas.